Sastrería Víctor Cavalier. Realizamos trabajos en toda Bolivia. Trajes de varón y dama para promociones, novios, fraternidades, empresas y ejecutivos. Asimismo, confeccionamos abrigos y sacos tres cuartos con un fino acabado a gusto del cliente. Saco, pantalón y chaleco. Te hacemos lucir especial en tu día. Aprovecha nuestras promociones en camisas, corbatones, portaternos, corbatas y más accesorios. Ven, te esperamos. Estamos a una cuadra de la Plaza Garita de Lima, en la calle Nataniel Aguirre, Galería Vicuña, número 770, Oficina 7, La Paz, Bolivia. Escríbenos y síguenos en Facebook como Cavalier. Comunícate al 246-2600-706-22831. Alta Costura, Sastrería Víctor Cavalier.